Y es que la verdad, trabajar duro es una de mis mayores pasiones, puesto que me divierto día con día realizando el trabajo que gracias a Dios he aprendido por muchos años. Y como vemos, siempre me ha gustado ponerle mucho empeño al trabajo y especialmente siempre ofrecer muy alta calidad a las personas que gracias a Dios me dan trabajo. Acá en esta ocasión vemos que pues no paro de trabajar, estoy cargando todo este montón de madera que va a ser necesario para una construcción grande que se está realizando con todo este material. Estamos hablando alrededor de 72 x 8 x 12 si no me equivoco son bien pesados, la mayoría están bien mojados, entonces la camioneta pues sí va bastante cargada, pero la distancia de la tienda al proyecto no es mucha, son unos 10 minutos en calle, entonces por eso le puse bastante carga para aprovechar de llegar con el viaje, porque todo este material se necesita para el siguiente día, entonces por eso estaba llevando todo lo que se iba a necesitar, toda la madera esta para no regresar. Bueno, espero que les guste toda esta carga de material.